Muy buenas a todos, Pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a otro capítulo a este Codo, Guadraknarok Vamos a seguir dándole mucha caña justo por donde nos quedamos, ¿vale Pistachos? Bueno, pues estamos aquí en esta zona inmensa La verdad que en el último capítulo nos enfrentamos a varios bosses Estuvo bastante bien, nos enfrentamos a un dragón, a un viajero y a un elemental súper tocho Y mi intención es seguir un poquito, seguir por la zona de abajo Sinceramente, hay aquí una especie como de cañón Que luego ensancha en una zona Y me gustaría tirar por ahí, a ver qué encontramos, ¿vale? Este vídeo lo estoy grabando justo seguido del anterior Bueno, muy a menudo hago eso, o sea que lo sepáis, simplemente Vale, rompemos ahí Vamos a coger un poquito de esto Aquí rompimos antes un cristal Oh, mira lo que hay aquí Esto es un mapa del tesoro ¿Cierto? Cierto, sí Hueso petrificado, aleación luminosa Qué bien Lingotas, guardianos, una quebrada, joder Un montón de cosas, tío Vale, justicia de Asgard también Da reutilización y suerte Bonificación del conjunto aumenta el daño de todos los ataques Con armas de triángulo de Kratos Y las habilidades en función de su reutilización Está bien Vale, yo quería bajar un poco por esa zona Vale, a ver qué nos encontramos La cosa es que no sé Si aquí, por esta parte Nos dejamos algo así Un poco de plata Y creo que nada más Y esto ¿Cómo voy a dejarlo ahí, hombre? No hay nada de caña Otro cristal para el estanque ¿Tienes algunos cristales? ¿Por qué no visitas el estanque? Porque quiero acumular todos Y luego que me lo den todo de una Bueno, planta maldita Vale Tiramos por aquí Vale Aquí rompimos nosotros una cosa Y nos dio como cristales de esos Que tenían un aspecto como morado No sé si habrán caído por aquí, tío No lo sé Es que esta zona ensancha otra vez Una barbaridad Mira, y ahí tiene que estar La última manzana Sí, sí, sí Aquí tiene que estar mis cristales ¿Dónde están mis cristales? Yo solté unos cristales Que había aquí Pero creo que ya no están No me los ha respetado Bueno Pues nada Vale Y... No, hombre, no No, hombre, no A ver Carga flechas Un, dos, tres Cuatro Y aquí No me jodas No Venga, vaya Venga ya, hombre Vamos Es que desaparece No le da tiempo O no llega No, no llega ¿Por qué no llega? A ver Espérate ¿Hasta dónde llegas? Vale Ahí llegas Pues ponla ahí Y ahora ponla Allí No me jodas No me jodas que no llegas Tío En serio No te puedo creer ¿Cómo no vas a llegar? Tío Ahora coño Venga Sí que seguro que no llegaban Por muy poquito Tío No sé Vale Una y Otra Aquí Y la tercera ¿Dónde? Igual un poco más adentro ¿No? Puede ser Hostias Dioses ¿Qué ha sido eso? Temblores De la tierra O de otra cosa Nunca había oído temblores en Barahe Algo lo está causando No Esos no son temblores normales No Ahí está Coge esto Manzana Manzana Ha recogido suficientes manzanas de Hidu Es el máximo aumentado Creo que tenemos el tope de salud El máximo Nos faltaría un cofre De las Nornas Para tener el máximo de ira Y creo que ya está Vale Más cosas Coño y este Cuidado Joder No le he podido coger Coño No se ha aparecido Las cazadoras dicen adorar a Scuddy Pero matan por matar Yo ya no había tenido eso No Aquí hay un propósito Aunque no lo veamos O sea que este boss Va como desapareciendo Se va metiendo por otros sitios Pues hay que buscarle Y matarle Hay que buscarle y matarle No habrá más cristalitos No habrá más cristalitos de esos ¿No? Por las paredes No parece No parece No parece Vamos a seguir Este área es como muy grande Aquí puede haber boss De hecho no para de sonar Otro campamento De esos Chungos Eso se parece Venir aquí Cerdos Vamos Vamos Ven aquí Dios Bien Muy bien Uno menos Sal de ahí Cerda No sales Muy bien Pues no salgas Te vas a cagar ahora Primero flechas Y luego un golpe Va así hermano Hija de Ven aquí Que te voy a meter A tuño cerrado Dios Te reviento Creo que ese era El último de los Sidor Bien Quizá ahora encuentre En la paz Si hay más Estaremos preparados Tenemos esto Para pelear Vale Vamos a ver Todo tiene un fin Si estás leyendo esto Es que estamos muertos Si estás leyendo esto Eres una Esir Que por fin nos ha alcanzado Si estás leyendo esto Has mostrado más curiosidad Que tus hermanos hay Si estás leyendo esto Ten por seguro que Aunque nosotros fracasemos Habrá otro Si estás leyendo esto Recuerda que todos los reinos Terminan Y todos los imperios caen Si estás leyendo esto Ten por seguro que tú y yo Nos encontraremos algún día En Helheim Y todavía tengo mi magia Y un implacable odio Hacia ti y los tuyos Vale Los temblores Proceden del otro lado De esa puerta Busquemos otro cáncer Pues 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 No sé lo que va a haber ahí Pero suena grande Suena muy muy grande Tenemos full vida Pues nada Hay que seguir por aquí ¿Qué hacemos? Vamos de frente No podemos ir de frente No hay donde atracar Cuando estuve en Asgard Vi a Odín Hacerle algo A un nuevo Einger Parecía un cascarón vacío Hasta que lanzó Un hechizo Que restauró su identidad Sí Tenía esa costumbre Ya cuando estaban En el Valhalla Creo que dejarles Recordar quienes eran Era otra forma más De engañar A la muerte Por modesta que fuese Aunque no me sorprendería Que junto con el regalo De la autonomía Incluyese también Una lealtad personal Y eterna Hacia él No puedo entrar aquí No puedo No puedo entrar aquí Ni de coña No puedo entrar aquí Ni de coña Vale Ah coño Espera Si puedo ir a la otra La otra parte Sin necesidad De coger la barca Espérate Espérate Lo acabo de ver ¿Veis esto? Ahora Otro de estos El ciervo de otoño ¿Qué tal si te dejas Caer por casa? ¿Caer? ¿Papillas? ¿No? Vale Tenemos tres ciervos Localizados Hostias Bueno Al menos Uno nos está dejando A nosotros No No por mucho tiempo Sí No iremos a ninguna parte Con ese dragón ahí Cuidado ¡Auca! Vale Ya veo lo que hay que hacer Hay que romper el pilar Lo sé Joder Con estos imbéciles Estorbando Aquí está Claro Y ahora se va a apoyar En el otro Hay que romper ese pilar también ¡Flanco izquierdo! Ya lo sé ¿No puedo cambiar? Vale No me deja coger esto Fuera de ahí Nos hemos librado por ahora Pero si no lo cazamos Volverá Vale Por lo menos Le hemos ablletado De momento Vamos a subir esto Bueno Poco a poco Por partes Vale Por aquí se puede Entrar Y aparte Ahí en medio No podemos saltar Y esto lo podemos abrir ¿No? No se puede Hay que abrirlo Por el otro lado Vale Vale Vale, vale, vale Pero hay algo por ahí Más grande que ese dragón ¿Eh? Suena una cosa monstruosa Tío ¿Darmoso? No Bueno Luego lo veo Es que justo Que justo me ha llegado ahí Un mail raro Vale Ese cofre No tengo ni idea De cómo pillarlo Tío Pero ni idea Uh, qué bueno Otro doloroso tumor estirpado De estas tierras ¿Eh? ¿Vale? Tengo tocando una besita Al estanque purificador ¿No, hermano? Vamos Vale Avanza Joder Otro de estos Está todo lleno de espíritus Tío De gente muerta La escucho Cinco horas Hacia el norte Dos hacia el este Dijeron que Encontraría Un nuevo hogar Viajero Después Después De que los Aeces Destruyeran Mío Después ¿Qué pasó? No Puedo Recordar Sé que Daría Una nueva vida ¿Viste algo Que nos ayudara Encontrar la otra mitad De tu reloj De arena? Había Tres Cascadas Recuerdo Tres Cascadas Eso suena Como cerca De la presa Es que Seguramente Estemos Enlazando Las zonas Probablemente Hay una forma De cruzar ¿Hemos buscado bien? Hay una forma De hacerlo Pero están Estos Gilipollas Molestando Eso es Vale Bien Vale De todas maneras Vamos a Retroceder Un momento Mira 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 Si es que No hay nada No echar un buen vistazo Tío Qué importante Es Dar un pasito Atrás Retroceder Un poquito Y echar Un buen vistazo Fíjate Todo lo que te dejas Si no Tío Eso es Vale Le encuentras Es que Ya te empiezan A dar Unos objetos De mejora Muy fuertes Vale Vamos Vanaheim es enorme El reino de Vanaheim es gigantesco Tío Con esta zona Esa zona Se puede bajar Pues si Se puede bajar De hecho Tienes que bajar Vale Oye Ten cuidado Con mi cabeza Hermano Acaso No lo tengo Siempre Si Si Siempre Eres De lo más Delicado Que algo Destruyese El túnel Al pasar Tenía que ser Grande Muy grande Toda criatura Tiene un poder Que silencio De repente Dios tío Es El que Hostias Estos bichos Hacen Mucho daño Mierda Bien Joder Que hostias Da Vamos Mierda Mierda Joder Tío Vamos Me duro Ahora Con la represalia Joder Tío Estás bien Hermano Se está cargando Retírate Retírate ¡Es la sierpa! Vamos Vamos ¡Caella! ¡Uff! ¡Macho! ¡Mata dracos! ¡Vale! ¡Macho! ¡Mata dracos! ¡Vale! Dice Añade Añade Una pequeña cantidad De regeneración De salud Constante Esto es buenísimo Tío Esto es una locura Esto lo vamos a quitar Vamos a extraer Pequeña cantidad De regeneración De salud constante Esto es increíblemente Bueno para nosotros No lo noto No lo estoy notando Igual a lo mejor No cumplimos los requisitos Que puede ser también De hecho no los cumplimos Qué putada Qué putada Joder Pues qué putada Tío Porque Era muy buena Era muy muy buena Y ahora A ver qué coño Tenía yo puesto Bueno sí Me acuerdo Era Era una de estas No La onda expansiva Delta total No Era una ¿Con qué símbolo era tío? Era una de estas Esquivar el último segundo Esta Era esa Vale Pero es muy buena Lo que me ha dado Diente de dragón Huevo de experiencia Cristal purificado Garra de dragón Ira Vale Tiene que haber más cosas Vale Ahí hay una movida Gorda Ahí hay un cofre tío Ahí arriba Cómo se llega Ahí arriba Este es el foso De la criatura Y el único sitio Por el que puedo Seguir avanzando Es por aquí Bueno pues ya está Es lo que hay De momento es lo que hay Venga Seguimos Bueno Cristales 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 Ya iremos al estanque No te pongas pesado Es una de las poesías De Kabashir Joder Trece de catorce Nos faltaría una Solo eh Una historia de oriente Que el poema Kabashir Escuchó Y decidió mejorar El arce llora Tres hombres caen muertos El viento sopla Sabes de que es esto ¿No? Ghost of Tsushima Uno de los mejores juegos En mi opinión De Playstation 4 Esto es un Un haiku Un haiku Un poema súper Corto De Eh Por japonés El arce llora Tres hombres caen muertos El viento sopla Seguramente esto sea un haiku real De ese juego Seguramente Vale Que bueno Que bueno Los guiñitos Tío A los A los juegos De De Playstation Van a un montón Ah No Ahí no Aquí sí Vale Tranquilo Tranquilo Ahí está Te gusta disparar Eh Un bichillo asqueroso Joder ¿Dónde está? Corre porque nos están dando Hostias Con las plantitas De los cojones ¿No? Esto no puedo yo Determe por ahí arriba ¿No? No me deja Joder ¿Y no puedo subir? Tío Tío ¿Por qué no puedo subir? Joder Que asco ¿No? No me deja subir ¿Por qué? Tengo que poder subir De alguna manera A ver Esto es vida Se tiene que poder subir A ver Está esto Pero no me deja subir Ah sí 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 me deja Coño Vamos Vale No Ese no es Joder Pesados estos bichos ¿Eh? Vais a arder todos No A morir ya Coño Qué largas esta zona Y qué genial es Tío Súper wey Y ahora estamos en la otra parte Hay un dragón que matar Por cierto Hostia Esto es el estanque Tío Pero esto es el estanque O es otro estanque No, no Es el estanque Es el mismo estanque Hostia Qué bueno tío Joder Buenísimo Pues voy a entrar ya Todo lo que tengo Vamos Brazales Brazales Al recibir un golpe Mientras se usa Un ataque rúnico O reliquia Se resta una parte Del tiempo de reutilización Vale Bueno Pomos Unidad ardiente Buen Manda de todo ¿No? O sea Tengo Tengo mejoras Para todo Según esto ¿Esto qué es? Probableidad moderada Suerte De golpear A un enemigo Congelado Para tener Una bendición Rónica Esto es Aumenta todo En los Estados de quemador Infligidos En un 15% Y la carga De habilidad De inmolación Obtenida Al golpear A un enemigo En llamas Hostias Esto está bien De hecho Esto me gusta más Me añade Rúnico Me quita un poco De fuerza Me da igual Me quita un pelín De vida Bueno Eso si me jode Me quita algo De defensa Eso me da igual Me añade 22 de Rúnico Estoy a meterlo Muy bueno Vale Lanza de Drapnir Aquí dudo mucho Que me mejore Las lanzas imbuidas Con absorción elemental Mantener pulsado R2 Infligen más daño Cuerpo a cuerpo Pero el elemento Absorbido Se desvanece Al cabo de un rato Es mil veces Mejor la carga de ira Vale Y el escudo El escudo Dice Al mantener pulsado El E1 Durante unos segundos Se activa Una gran explosión De aturdimiento En el siguiente bloqueo Eficaz O pulsar dos veces El E1 Para atacar No Baja probabilidad De suerte Activar un cambio De reino Que ralentiza Temporalmente A todos los enemigos Cercanos Al rechazar Suerte Este me da defensa De momento No hay así Ninguno Que me convenza El agua Huele a fresca Hermano Habría que meter Al chico ¿Eh? Lo cierto Es que empiezas A apestar Todo se ha dicho No es cierto No lo es Vale Es normal Padre Vamos Que si que huele Esa mierda Lo que hay Vale Seguimos Creo que hemos entrado Por ahí Por esa puerta No estoy seguro No estoy seguro Pero creo que No Por aquí no era No, no, no Por aquí no Creo que nos hemos pasado Una planta Era Era por aquí ¿Verdad? Verdad Vale Esto entonces Comunica Con la otra movida Y al dragón Como coño Se le mata Entonces Hay que volver Yo creo que hay que volver Hay que volver Tenemos que poder volver Vale Hay un cofre abajo No me olvido de él Hay un cofre Que es este Tenemos que volver Donde el dragón Tío Lingotas Gardiano Falta un dragón Que matar Y el centauro Ese también Hay que matarle Como mínimo Faltan dos bosses Aún Vamos La movida Es que no sé Cómo se llega Ahí arriba Tío Eso sí que no sé Cómo se llega Ahí Porque por aquí No me deja trepar Que va Ah coño Sí por aquí Joder Vamos Vale Cofre Vamos Vale Y esto Comunica Con Esto Entiendo La cosa es que Con la barca Cuando fuimos Por ahí No Por ahí Ya hemos ido Hay que coger La barca La lanza de padre La fabricaron Con un anillo Sí Drapnir La forjaron Los hermanos Sundra Como regalo Para Odín ¿Cómo funciona? Por ahí no se puede Cuando De la Drapnir Gotean copias Idénticas Los hermanos Sundra creyeron Que si un anillo De oro Era un buen Regalo Con un número Infinito De anillos Se ganaría En el corazón De Odín Para siempre Pero no fue así No tengo ni idea Vale Por aquí No me he metido O sí No lo recuerdo Sí Por aquí Sí Hemos estado Sí 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 Que hemos pasado Lo que no sé Es a dónde lleva Esto Vale Por aquí Así que no Vale Dos de fuerza Permanente No sé dónde Ahí estás Maldito Ahí estás Maldito Vale Ahora estamos Al otro lado ¿No? Si Atracamos aquí Tienes algo más Para el estanque Purificador Más cristales Vale Me gustaría ir Al centro Tío Al centro De aquí Vale Hostias Una lápida Una lápida Loco Pues tiene pinta De ser fuerte La lápida Esta Tiene pinta De ser dura Poso Patrificado A ver Lo podemos intentar A ver Qué tal Vamos a ver Es morado Yo creo que este Nos va a dar Hostia Se puede hacer Yo creo ¡Sorri alfa! ¡Sorri alfa! ¡Es hora de morir! No, 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 no. Voy a intentar curarlo así, con esta movida, tío. ¡Hostias! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! Estoy leando, eh, un poco. ¿Y cómo coño jibo eso, loco? Si lo plaga todo. ¡Qué mal! Esta última parte me está saliendo fatal. No, tío. No sé cómo, ¿me tengo que alejar de ahí? No sé, no sé cómo va. ¡No, tío! ¡No, tío, no! No, tío. No, joder. ¡Ay, ay, 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 ay. Hay un ataque que no sé cómo... ¿Cómo impedirlo, tío? Hay un ataque que no sé cómo impedirlo, que es el de... El de la nova esa, de veneno. A ver, en cualquier caso, tenemos furia suficiente, yo creo, para poder hacernoslo. Si ahora nos la deja como la teníamos, que era full vida y full furia, ¿vale? Si lo gestionamos bien, si lo gestionamos bien lo podemos hacer, yo creo. Pienso. Pero le tenemos que meter mucho ataque runico. Tenemos que aprovechar también la curación bien del hacha, ¿vale? Hay que intentar currarnos con el hacha, sobre todo al principio. Llegar bastante enteros. Y ver un poco cómo lo podemos hacer. Es jodido, pero se puede hacer. Yo creo que es jodido, pero se puede hacer. Hay que aprovechar también el cambio de reino, ¿eh? No, hay que ir con espadas aquí. Vale. He quedado jugar bastante perfecto, ¿vale? Mierda. Vale, eso hay que alejarse. Es que casi no da tiempo, pero bueno. Te rompo la huella. No, 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 no. Ahí le hemos quitado un montón de escudo, ¿eh? Ahí no puedo hacer nada, tío. Si me da, me da. Ahí sí que no puedo hacer nada. TEN ¿Tienes un montón de escudo? Tienes un montón de escudo. bien no hostia menos mal porque si no me revienta joder que joder hola tío vas a parar no puedo madre mía tío se vuelve una locura este tío se vuelve super loco tío no se vuelve super loco tío se vuelve super loco y se me hace super largo con los escudos que se mete tío se mete unos escudos este tío vamos un nivel por debajo si fuéramos un nivel más arriba igual igual no nos estaría dando tantísima guerra como nos está dando aún así creo que lo puedo jugar un poquito mejor creo que lo puedo jugar un poquito mejor tengo que intentar pegarle con hacha y cuando se pongan los escudos de los escudos esos que se pone tirarles los ataques rúnicos de hojas del caos y además activar el el amuleto del cambio de reino tengo que hacerlo así vale eso es ahí hay hay ahí ha comido vamos a comer no me cago en tu puta madre despierta despierta repartiré todos los recuegos te reviento está loquísimo el tío no no hijo de puta despierta 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 falta ¡se es el que se va! fuerza los perdidos de la ira despierta despierta sembran todos los huertos dispierta ¡Te rompo las cuentas! Está cerradísimo, tío, el pavo este. ¡Qué locura, tío, el bicho este! ¡Te las tiré todos los huecos! ¡Se rompo las cuentas! ¡Se rompo las cuentas! ¡Qué chetada el bicho este, chaval! Es una chetada, pero mola mazo, el combate contra él. ¡Hoy va! ¡Vamos! ¡Tu muerte honrará a mi rey! ¡Qué abrazo! ¡No! ¡Uf! ¡Te rompo las cuentas! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡La estoy liando, eh! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Y armas! ¡Voy a pulverizarte! ¡Voy a pulverizarte! ¡No! ¡No me da! ¡Uff! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Ya llevan! ¡Vamos! A ver Llama del caos, bien Duro el tío, duro, pero duro, bien Pero guay, tío, el combate es muy chulo, muy bueno Muy divertido Joder, ahora duro, 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 pero duro de verdad Pero muy guay, tío, muy satisfactorio Muy bien hecho, un tempo súper medido El tío, como te equivocas, una vez te castiga, pero te castiga de verdad Muy bien, muy chulo, tío Muy, muy, muy chulo, me ha gustado mucho Los berserkers estos son la hostia Son duros, pero duros como el metal, macho Uff, tremendos, tío Vamos Son duros como el metal, macho Vale Oh, mira lo que hay aquí Parece que Yari y Somi también estuvieron aquí Qué bueno, tío Qué grande Pichejo Hasta que se tocó con otro viajero que buscaba algo similar También sin Pues le he dado Busquemos el último ingrediente Busquemos el último ingrediente Vale, falta uno Hay que coger la barca Vamos a lanzar un pelín más Para ver qué nos depara Es increíble esta zona, tío Lo larguísima que es, eh Mola mucho, pero joder También es muy abrumadora Muy abrumadora Muy, muy abrumadora Pero mola Muchísimo Mira, otro cuervo Lo he intentado Ella dijo que la magia está vinculada a la tierra Cuando murió tu tierra Lo harían también tus poderes Eh Bueno, en seguro Podemos desembarcar allí En aquella playa Vamos a desembarcar aquí Y nos cargamos al cuervo Si te parece bien ¿Le daré? No Me cago en la madre Que lo parió ¿Te puedes estar quieto? Hijo de puta Es que no No sé si le doy, tío Lo veo complicado, eh Darle Hombre, le di De pleno, tío 44 Muy bien Abrimos el acceso Aquí Vale, ya dejamos estar las zonas comunicadas Vale, vamos a Ver un poquito que hay por aquí Vale, estupendo Oh, mira Esta es la parte que Oh Lo ha sacado Toma un poquito de hacha Ya está Hijo de puta Hijo de puta No serás capaz No Escupas No 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 Hijo de Satán Que hijo de Satán Eres No No te puedo creer Bueno, libramos Me parece bien Ya, esto se clava Bueno, me deja más o menos clavarlo ahí Vale Pues no Solo puedo clavar aquí Oye Por favor Es que eres muy pesado, tío Ya lo sé A ver si deja de spamear tan rápido Coño, que no me deja Hemos avanzado ¿Y ahora qué? Vale Me cago en la madre que te parió Es veloz Claro, ya vuelve a escupir Hijo de puta Cabrón, cuando te pille Dragón de mierda Te voy a reventar Vamos Eso es Dios Hay que cargar el hacha Quiero cargar el hacha Va a curarme un poco Eso es Ahí Vale Hay que avanzar por ahí Más cristales Yo no sé qué más Me va a dar el estanque, tío Tengo cristales ya Va a parar un tren Hijo de puta Ya se ataca como la fiesta Coño No va a hacer calor Joder Joder Ten tu reloj de arena Gracias Ya puedo marcharme a porfinger Una pregunta, hermano Querías que este valle se convirtiera en tu hogar ¿Qué te lo impidió? Recuerdo Este valle Estaba al borde de la destrucción Cuando lo encontré ¿Un cráter como el que ves ahora? No Pero el pueblo Estaba en las últimas Sin cristales En ruinas Aquí no encontraría ningún hogar ¿Viste lo que causó la destrucción? Una batalla Entre Thor Y aquella mujer De pelo rojo Arrasaron el pueblo El odio que había entre ellos Daba miedo ¿Thor estaba enfurecido? Menuda sorpresa No La guerrera Estaba furiosa Y sentada Thor Sí Estaba borracha Thor Pero ella estaba borracha De otra cosa De ira Estaba fuera de control Cada hachazo Rezumaba furia Su pelea Destruyó estas tierras Madre mía, tío Tuvo que ser una pelea He conocido la ira de Faye Pero nunca hasta este punto Ocultamos aquello Aumenta el daño En los ataques rúnicos Cuando los medidores De las habilidades de permafrost Involación O barajín Están totalmente cargados Pero no está bien Seguro que mamá Odiaba a Thor Por lo que les hizo A los gigantes Quizá por eso Hizo lo que hizo Tomó parte En la destrucción De este valle Es hora que diría Una rabia Que no creía posible En ella A lo mejor Faye Y tú Tenéis más en común De lo que pensabas Ambos teníamos secretos Pero esa ira Nunca había Faye así Hasta los más brillantes Desalbergamos oscuridad Poder hacer las otras misiones De Ratatos Como son Buscar los otros ciervos De las cuatro estaciones Y no sé Varias cosas Quiero hacer muchas cosas Y si no el vídeo Se nos va a quedar Muy 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 grande Espero que lo estéis pasando Super bien Yo me lo estoy pasando Genial Con Kratos La verdad que es una Pasada tío El juego Es increíble Esta parte de Vanaheim Es espectacular Y yo supongo Que ya estaremos Un poco En la recta final Entre comillas Del juego Porque ya No quedan muchos Cuervos que coger No quedan muchos Cofres de las Nornas Por pillar O sea Quedará algo de historia Evidentemente Para ya Dirigirnos un poco A lo que es el final Pero no creo que quede Mucho mucho más Ya por Por delante Llevamos Un huevo de horas Jugando a God of War Pero un montón Es verdad que yo juego Más despacio Y que lo quiero conseguir Más o menos todo Y tal Pero joder Me está sorprendiendo mucho La duración del título Y La riqueza de detalles La cantidad de misiones Y todo Es espectacular Es espectacular Bueno y todavía Nos queda aquí Cargarnos Este dragón Y nos queda todavía El centauro aquel Que desapareció Que no lo hemos vuelto A ver más Habrá que conseguir Habrá que ir a por él La cazadora Me parece que se llama O sea que Bueno Habrá que ver Si me dejo cualquier cosa Me lo ponéis por debajo En los comentarios ¿Vale? Y nada más Si os gusta el contenido En el canal Y las cosas que estamos haciendo Suscribiros Dejarme un buen like Activar la campanita De notificaciones Y lo dicho Cualquier cosilla Que abajo en los comentarios ¿Vale? Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!